El Juguetón 2009 sigue siendo un éxito. Más de mil personas se tomaron la foto con la Copa del Monterrey. Dos mil sonrisas más habrá. Gracias, gracias a usted. Llegaron de todo. Familias completas, equipos de taekwondo, niños con pena, incrédulos. No faltó el que se sentía estrella y volteaba a todos lados. El que hacía varias poses, el que deseaba besarla, sentía la gloria cerca. El que portaba su mejor tacuche, el que aprovechó para ser amigos, el que no dejó de cargar al niño y el que daba buen ejemplo a sus hijos. En fin, alegría en un ambiente de dar y compartir. De esta forma, la afición rayada respondió al llamado y demostró que ha sido el nacimiento de Jesús y tenemos que inculcar eso a todos los niños. De esta forma, la afición rayada respondió al llamado y demostró que hay que dar en esta época. Daniel Martínez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!